Los estudios para Mound como fondo, Time Square y me voy a meter en la conversación de dos santafesinos, de Luis Ingerman, el arquitecto, y de Luis Núñez. Bueno, con Luis vamos a tener un mano a mano bastante largo y tendido en cualquier momento, porque no vamos a ver mucho, pero lo quiero aprovechar a Luis. Un saludo grande Luis, un gusto verte aquí. Igualmente, la verdad es un placer enorme estar en este lugar y estar con ustedes, con amigos, que eso le suma un atractivo más. Bueno, participaste de lo que fue la idea, el proyecto original del Estadio de la Gente. Sí, sí. La verdad que tuve el honor, realmente para mí es un orgullo enorme haber estado en el grupo de arquitectos que trabajamos en el proyecto del Estadio de la Gente, que ya se concretó la primera etapa. Bien. Para que esa primera etapa termine, están faltando detalles, nada más. Están faltando detalles, sí, sí, sí. O sea, a ver, el proyecto original de esa primera etapa contemplaba 14 columnas, que esas 14 columnas representaban a los 14 socios fundadores del club, porque, o sea, Unión es un club con acta de fundación, con 14 fundadores. Entonces, la idea era homenajear a esos 14 fundadores, asignándole a cada uno una de las columnas. La etapa que implica la fundación de esa columna se hizo completa. O sea, toda la tarea de pilotaje y de fundación se hizo completa. Lo que se llegó a terminar son las primeras 10 columnas, sería del sector este. Claro. Están, estarían restando 4 columnas más, por supuesto, con todo lo que es la estructura que va por arriba, donde tendrían ubicado los escalones, los escalones de la tía, bueno, o sea, un sector de 4 columnas más con toda su estructura, que es lo que estaría faltando para completar todo el lateral de la cancha. Y a su vez, dentro del sector de las 10 columnas, lo que se hizo fue completar la escalera de acceso y estarían faltando, bueno, colocar los ascensores y alguna cantidad más de obra complementaria con los sanitarios y, fundamentalmente, terminar los palcos. Pero bueno, hasta ahí estamos, en este momento. Luis, y el proyecto original, ese proyecto original no se ha malogrado, es decir, la idea es que todo lo que se vaya construyendo, aunque de pronto tarden años en terminar de construirse tal cual ustedes lo idearon, sea algo que quede para siempre y que sea un proyecto integral como el que ustedes hicieron. Exacto. La idea, o sea, lo que nosotros planteamos en su momento, lo que todo el grupo definió, es la idea de un master plan, o sea, de un plan maestro que defina cómo debe ser el Estadio de Unión. Eso está, digamos, esa es la idea global a la cual uno supone que deberíamos arribar. Es como, a ver, salvando las distancias, es como cuando uno proyecta una casa y dice, bueno, yo en el futuro voy a tener una casa con tres dormitorios, un gran living comedor, doble cochera, pileta en el fondo y demás. Y posiblemente empieza la construcción y a lo mejor construye la planta baja. Bueno, esa obra de la planta baja ya está integrada, cuando la obra se continúe ya va a estar integrada y no va a ser cosa de que quede un dormitorio sin ventilación o mal ubicado o alguna cosa así. Bueno, en este caso la idea nuestra fue elaborar un plan maestro que establezca cómo debe ser o cómo debería quedar el Estadio de Unión para que funcione correctamente y albergue a toda la gente que quiera asistir. Lógicamente, bueno, esto lo que se hizo es una primera etapa y que seguramente se irá continuando en función de la disponibilidad financiera que haya para que la obra se encargue. Luis I. Germán, el arquitecto santafesino, aquí en Tain Square, en pleno centro de Nueva York. Luis I. Germán, el arquitecto santafesino, aquí en Tain Square.